Bueno, importante que haya una cátedra de mujeres afromexicanas porque es parte del reconocimiento que se le da a las mujeres afromexicanas y al pueblo afromexicano, que ha estado tan invisibilizado por siglos. Así que, así como en Oaxaca, también está pasando en otras partes de América Latina, es necesario reconocernos, reconocer que hemos estado aquí por 500 años y no hemos parado de trabajar. Ahora nos están viendo, ahora nos están diciendo que estamos, pero aquí hemos estado siempre, hemos levantado también este país. No hay transformación si no hay intuición, no hay transformación si no hay participación activa, no hay transformación si no hay mayor formación, conocimiento y decisión de las mujeres afrodescendientes. Mi felicitación a todo este equipo, a quienes se desplazaron muchas horas para trasladarse a este espacio universitario, para este desierto de esta primera etapa. Y con este diplomado, dan también una lección de transformación de nuestro propio modelo educativo. Ya no solamente es el conocimiento que viene desde fuera, que viene detrás, que viene, que se está elaborando en Galibetis. Es el conocimiento a partir de las vivencias. Es el conocimiento a ver de cómo transforman esas situaciones de injusticia. Y es la recuperación de todos esos testimonios, los que deben llevar y guiar el modelo sustantivo de educación de la universidad. Y es el conocimiento a partir de las vivencias.